Buenas tardes a todos un gusto, espero estén muy bien mi nombre es Vicente Herrera consultor especialista del área de OpenPIP en Batallón en Chile y voy a ser el encargado del webinar de hoy que trata sobre el mejoramiento de la gestión topográfica en Minidia Cielo Abierto la idea del webinar es que podamos ver las distintas herramientas las distintas opciones de reportabilidad que vamos a encontrar con nuestra herramienta de estudio survey para justamente poder mejorar la gestión topográfica en la Minidia Cielo Abierto para poder ver en dónde está ubicada nuestra herramienta nosotros estaríamos ubicados en esta parte dentro de la gama de productos que tenemos como datamang estaríamos en la parte de OpenPIP principalmente enfocado ya a la parte de operación ya que esta herramienta nos va a permitir poder cargar la información topográfica correspondiente y poder realizar los distintos reportes que nosotros tengamos y poder hacer distintos análisis de las ubicaciones que vamos a encontrar junto con los cálculos de volumen para poder ver el material que estamos extrayendo en cada uno de los periodos o el material que estamos dejando en tarde para poder explicar un poco estudio survey es nuestra solución como ya les decía para la planificación y el control de topografías es una solución simple pero poderosa para el manejo de la reportabilidad de las distintas actualizaciones topográficas en nuestra mina que tiene también una alta conectividad con herramientas tanto de levantamiento topográfico como otras soluciones de software podemos generar distintos reportes para el avance del PIP el cumplimiento de la planificación o del diseño las actualizaciones de los ROMs ya sean stockpays o botaderos y las tronaduras mes a mes ya o semanas a semanas podemos tener distintos informes para las tronaduras el flujo de trabajo es un flujo de trabajo sencillo en el cual podemos de manera eficiente cargar la topografía y analizar la topografía de nuestras tareas de levantamientos diarias o semanales o periódicos mejor dicho para hacer esto de un proceso más simple y más rápido el sistema de almacenamiento centralizado de archivo y reporte también nos va a permitir el trabajo no solamente a modo personal de cada de cada uno en su computador sino que pues tenemos un sistema de almacenamiento el cual puede estar conectado a un servidor o algún sistema de compartición de archivos algún drive en el cual podemos estar trabajando en conjunto con el resto del equipo de levantamiento topográfico este almacenamiento centralizado es como pueden ver aquí un sistema en el cual nosotros podemos almacenar la información en un almacenamiento tipo base de datos con base de datos nos referimos a un sistema en el cual podemos almacenar los distintos archivos de una manera ordenada la cual nos va a permitir un control de que se ha subido donde se está guardando quien lo ha subido y de esa manera poder ir controlando las distintas versiones de los levantamientos topográficos de las distintas superficies que nosotros vamos a utilizar en nuestro diario de trabajo como podemos ver estudio survey puede tomar información de varios software como puede ser datamine pixpro estudio p data blast o las herramientas de levantamiento topográfico como las estaciones totales y de esa manera a través de el almacenamiento centralizado podemos utilizar estudio survey para obtener los distintos reportes y los distintos análisis que podemos realizar a nuestra información diaria vamos a ver un poco sobre estudio survey para poder mostrarles cómo es la herramienta como pueden ver nuestra herramienta es para quien ya conozca alguna herramienta del núcleo estudio es comparten la misma estructura base que toda nuestra herramienta lo que nos permite generar una potencialidad muy alta porque tenemos herramientas no solamente para realizar reportes de topografía sino que tenemos herramientas para poder crear y editar distintas líneas poder crear superficies poder inclusive modificar modelos de bloque dentro de nuestra propia herramienta de estudio survey el flujo de trabajo normal que podemos encontrar en estudio survey es como pueden ver aquí a través de cintas de menú las cuales van teniendo las distintas opciones en estas opciones podemos encontrar por ejemplo la importación de información desde archivos perdón desde estaciones totales o distintas tecnologías de levantamiento topográfico como puede ser el sistema Leica Nikon Sokia o varios otros esto nos permite cargar la información de la nube de puntos o de los levantamientos topográficos en forma de línea y poder tener esa información dentro de nuestra herramienta al mismo tiempo podemos ver una conectividad con datamintix pro el cual en el momento que nosotros presionamos acá podemos abrir directamente nuestra solución de datamintix pro ya como podemos ver aquí se está abriendo para quien no conozca datamintix pro es perdón un problema de licenciamiento datamintix pro es nuestra herramienta que nos permite el trabajo con nubes de punto para la generación de superficies también nos permite hacer un análisis de taludes podemos ver porque nos permite ver si los taludes están cumpliendo las condiciones que nosotros definimos nos permite trabajar con nube de punto con superficies topográficas nos permite crear esa superficie o analizar las distintas opciones para la generación de aquí podemos ver distintas herramientas de creación de líneas creación de puntos creación de superficies para poder trabajar con la edición de nuestras superficies o la limpieza de nuestras superficies topográficas generadas ya sea en nuestras estaciones totales o en otros software que no sea estudio survey podemos también editarlos podemos cuestionar podemos analizar la información que estamos teniendo a través de distintas opciones de análisis podemos generar distintas contornos y restricciones para poder trabajar en nuestro pit y aquí podemos ver nuestro inicio del proyecto en definitiva que son estas opciones de la configuración y la adición a la base de datos estas opciones nos van a permitir primero poder configurar un sistema donde almacenar como podemos ver ahí yo tengo configurado una carpeta que se llama survey database yo puedo ir y conectarme a otra carpeta si es que tengo acceso al disco que estamos trabajando en la oficina varios usuarios puedo acceder a esa base de datos y de esa manera lo que yo modifique se les va a replicar también a mis compañeros de trabajo en sus propios computadores nosotros al momento de seleccionar la carpeta inicializamos para que se nos creen las carpetas en donde van a quedar almacenados todos los archivos y la información correspondiente cuando me refiero a la carpeta y que generamos carpetas y archivos para poder guardar la información me refiero a que por ejemplo en este control bar yo puedo ver el project data y aquí veo la carpeta survey database en la cual está mi carpeta base y yo aquí tengo todas las carpetas en las que estoy guardando la información de los pips las publicaciones que voy a hacer de los informes el análisis que podemos hacer de los ROMs el sistema de conectividad con algunos sistemas de levantamiento topográfico los topógrafos que están trabajando actualmente con nuestro software web estudio survey y hay algunas otras configuraciones también aquí como les comentaba podemos configurar todos los bits con los que vamos a trabajar de manera de que no solamente podemos trabajar con un solo bit sino que podemos estar trabajando con varios bits y no necesariamente bits del mismo proyecto si nuestro equipo de trabajo de topografía se hace cargo de varios proyectos podemos tener configurados distintos proyectos acá para poder utilizar una misma base de datos centralizada y de esa manera poder ir cargando la información de cada uno de los proyectos sin problemas de tener que estar cambiando de proyecto todo el tiempo por lo cual aquí nosotros configuramos los bits con los que vamos a trabajar podemos adicionar un nuevo podemos renombrar los bits por ejemplo pit prueba y al momento que yo le doy a aceptar le doy a aceptar aquí puedo ver que dentro de los bits se me va a crear mi nueva carpeta que vendría a ser mi pit prueba ya por lo tanto esta actualización va siendo de manera automática no es necesario estar subiendo la información o diciéndole al software que se actualice ya de hecho bueno una anécdota que les voy a contar es que justamente en una capacitación interna que hicimos pudimos realizar un mini chat a través de esta carpeta de bueno a través de la generación de distintos topógrafos varios usuarios que estaban conectados a la misma base de datos pudieron irse comunicando a través de este sistema para generar un mini chat que bueno fue para el momento una anécdota ahí bien chistosa ¿ya? al mismo tiempo dentro de estos dentro de cada pit nosotros podemos tener distintas áreas de trabajo ¿ya? ¿por qué distintas áreas? cuando nosotros trabajamos con subcontratos y esos subcontratos están amarrados a el tonelaje que están moviendo de manera mensual de manera semanal o de manera anual para nosotros poder controlar los distintos contratos que tenemos requerimos poder diferenciar las áreas de trabajo para cada uno de esos subcontratos por lo tanto en este caso por ejemplo nuestro pit que podemos ver acá pit chiron tenemos tres áreas de trabajo tenemos el área de avance el área del pozo y el área de los remanentes yo voy a ir aquí a mi pit chiron para que puedan ver que por ejemplo aquí dentro de la carpeta yo puedo cargar cuáles son las diferenciaciones que voy a tener por área para que puedan ver a qué nos referimos con estas diferenciaciones ya este vendría a representar el pit y por ejemplo voy a subir un levantamiento hecho en el cual aquí le puedo cambiar el color sin ningún problema para visualizarlo de esa manera y ahí yo puedo tener mis tres sectores distintos el cual a lo mejor el sector superior pertenece a un subcontrato versus la parte inferior que pertenecería a otro subcontrato y de esa manera yo puedo diferenciar cuál sería el avance de cada uno de ellos para poder tener en consideración al momento de poder conciliar los avances los pagos y cuánto material me está quedando en terreno o cuánto material estoy sobreestado ya para poder justificar el trabajo realizado y justificar los pagos correspondientes a cada una de las empresas estas áreas como les comento nos sirven para poder separar los PIP en distintos sectores y de esa manera poder obtener la información que requerimos para cada estudio cada análisis al mismo tiempo para cada uno de los PIP yo puedo generar distintos bancos de trabajo en el cual para poder configurar eso simplemente es tan sencillo como indicarle una cota de altura cuánto miden mis bancos de trabajo y cuántos bancos quiero generar para que de esa manera yo voy a estar generando tantos bancos como requiera con las alturas correspondientes esta carga de información puede ser para el área actual para el PIP actual o puedo decirle que es para el proyecto global ya en el caso de que el PIP tenga un solo tipo de banco una sola definición de bancos y no varía de sector a sector yo puedo definir esos bancos de forma global para el PIP por el contrario si tengo que eso va variando sector a sector por ejemplo aquí el sector del avance parte en la cota 950 con una amplitud de 5 metros pero en la parte del pozo parte en la cota 860 y en la parte de los remanentes ya parte en la cota 1105 y llega solamente hasta la 1015 de esa manera yo puedo diferenciar no solamente por las distintas áreas a través de estas bundas y de estos límites que muestro en pantalla sino que también puedo limitarlos a ciertas cotas de altura para de esa manera poder trabajar con la información hasta donde me es pertinente y de ahí el resto pasa a ser parte de otra de los sectores en el caso del ROM nosotros podemos definir distintos ROM que podamos tener y al igual lo podemos hacer con los distintos topógrafos que van a trabajar en nuestro proyecto en este caso podemos ver los topógrafos que tenemos definidos Cristian Enrique Ignacio Paula y yo Vicente son los que estamos trabajando con esta base de datos y eso nos permite poder ir cargando información poder realizar distintos reportes de acuerdo a lo que requiera cada uno ya en este caso vamos a poder ver que hay cierta información que ha sido cargada por cada uno de nosotros y ciertos reportes que han sido generados por cada uno en la parte del setting nosotros podemos configurar ciertas configuraciones para indicar cuáles reportes queremos visualizar al momento de generarlos o qué tipo de reportes podemos hacer ¿por qué? ¿qué tipo de reportes podemos hacer? porque nosotros podemos trabajar con más de un tipo de reporte por ejemplo aquí tenemos el reporte por defecto pero sin RGD o ya un reporte colorido con RGD lo mismo podemos hacer con la generación de los reportes de Excel nosotros podemos estos reportes poder perdón podemos personalizarlos para que tengan el logo de la empresa para que muestren la información que nosotros queremos y eso es tan sencillo como para como nosotros ir acá a la carpeta de la base de datos podemos ir aquí al settings y por ejemplo voy a abrir aquí la información del Compliance to Design abro el Excel y simplemente si yo le hago un doble clic se me va a abrir un archivo de Excel el cual a mí me va a permitir modificarlo por ejemplo cambiarle el logo de Studio Survey lo puedo cambiar con el logo de alguna empresa puedo modificar la ubicación de cada información o puedo agregar información nueva de acuerdo a los distintos cálculos que yo requiera estos templates por supuesto lo que ustedes ven está en blanco porque es el template del cual se va a agarrar cada vez que yo genere estos reportes para poder rellenarlo de información lo mismo pasa con los templates de los plots los cuales nos van a generar un ploteo de la información que nosotros estamos generando y de esa manera poder obtener ya los mapeos estandarizados sin que nosotros tengamos que cada vez que corramos un proceso tener que estar generando esto de forma manual ya para adicionar un archivo a la base de datos es tan sencillo como nosotros abrir aquí Add to Database seleccionar cuál es el pit con el que quiero trabajar por ejemplo nosotros voy a agregar nuevamente esta información a la base de datos y para eso yo abro aquí le digo que este pit se llama pit chiron le digo aceptar y en qué área voy a estar agregando esta información por ejemplo en este caso habíamos dicho que la parte superior era para los remanentes la parte verde era para el avance y la parte roja era para el pozo por lo tanto si yo quisiera agregar la screen que me va a limitar el sector de avance yo puedo ir acá designar qué tipo de información voy a traer por ejemplo tenemos superficies levantadas ya levantamientos topográficos acá tenemos superficies de los stockpiles o los botaderos que vamos a estar analizando también vamos a tener límites de los distintos stockpiles o los roms la base cuál sería mi base en dónde van a estar ubicados estos roms límites de excavación que en este caso sería lo que estamos buscando poder agregar este límite verde como el límite del avance también podemos colocar cuál es la parte inferior de nuestras tonaduras vamos a ver que es muy útil para poder trabajar con nuestros reportes de tonadura podemos cargar superficies naturales o sea topografías naturales para nuestro proyecto también podemos generar estas dos superficies que una es específicamente la superficie que nosotros hemos diseñado quiere decir por ejemplo diseños de fases y la otra es el end of period insulfance que es esta superficie esta superficie se refiere a la superficie que nosotros vamos a tener periodo a periodo cuál es la diferencia un poco entre la diferencia entre la superficie diseñada versus la end of period es que la diseñada como comenté pueden ser superficies de los distintos pushbacks las distintas fases que nosotros vamos a tener versus el end of period que va a ser la superficie de final de periodo a lo mejor que vamos a tener para el año 1 o para un cierto mes dentro de un año ¿ya? y de esa manera vamos a poder hacer distintos análisis en este caso voy a subir este pit esta direction boundary puedo decirle que es para el current area para el área actual para el pit actual o que es global lo voy a dejar para área actual y tengo que seleccionar cuál de esta información que está en pantalla es la que voy a generar en este caso es esta chirón avance algo súper importante también es poder definir cuál es el encargado que está subiendo esta información y en qué fecha está haciendo subida ya por ejemplo si este este límite se realizó el 22 el día de hoy yo puedo seleccionar el día de hoy o puedo seleccionar la fecha a la que fue generada ya por defecto lo voy a dejar como el día de hoy y simplemente adicionándolo a la base de datos vamos a ver que esto te va a subir me indica que la tarea fue completada y si yo cierro acá le doy uno a aceptar puedo ver acá dentro del pit nuevamente mi pit chirón mi área de avance y yo puedo ver mis pit excavation boundaries como pueden ver estoy viendo la carpeta anterior que era la original y la que acabo de crear ahora si yo lo abro este archivo tiene la información pertinente de que lo cargó en que fecha cual es el nombre a que pit y a que avance por lo tanto sabemos que Ignacio cargó esta bondari en tal fecha ya que aquí está en formato de número y aquí está en formato de fecha para el pitcherón y al área de avance de esa manera podemos mantener un control de la información que está siendo cargada y por quien está siendo cargada ya lo mismo podemos hacer con nuestra superficie topográfica ya que si nosotros adicionamos a la base de datos por ejemplo si teníamos el pit excavation boundary si nos damos cuenta me da tres opciones de seleccionar una string pero si yo voy acá y le digo que voy a subir un levantamiento topográfico una superficie del levantamiento topográfico podemos ver que solamente me permite seleccionar una porque en pantalla yo solo tengo un archivo que es de tipo superficie si yo no tengo el archivo en pantalla puedo con estos tres puntos ir a buscarlo a donde estén guardados mis archivos ya y de esa manera poder ir a buscar en carpeta cuál es el archivo que yo voy a utilizar ya por ejemplo aquí puedo ir y buscar la información del pit chiron que estoy trabajando de esa manera voy a poder cargar nuevamente seleccionando mi fecha y quién es el encargado quien está subiendo la información puedo indicar que este archivo se suba a mi base de datos como comentaba también no solamente tenemos las opciones para poder trabajar con mi base de datos con mis archivos sino que tengo distintas opciones para evitar tanto líneas puntos superficies ya poder crear y analizar esas superficies poder verificar si mi superficie tiene triangulaciones que se están interceptando puedo verificar si la superficie está abierta está cerrada si es un sólido puedo generar distintas operaciones booleanas para poder cortar mi superficie topográfica poder limpiarla poder generar planos ya sea a ciertas cotas de altura para poder representar de repente los bancos de trabajo o también puedo hacer distintos procesos de análisis manual por ejemplo un catarfil para poder ver la diferencia entre dos superficies tengo también mis herramientas de reportabilidad que las voy a explicar inmediatamente mi menú para poder tanto importar como exportar información de este software a otros porque por ejemplo podemos ir aquí perdón podemos ir aquí decirle que voy a cargar un archivo de líneas y me permite cargar líneas en formato Acquire CAD Datamine S-Word 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 Mapping o Vulcan Texto en un montón de formatos lo mismo pasa si yo quisiera traer un modelo de bloques si quisiera traer un archivo de puntos me permite traerlo en distintos formatos para poder importarlos al software o para poder realizar la exportación de esta información por ejemplo yo me puedo llevar estas strings y nuevamente me va a preguntar en qué formato deseo guardar las strings por lo tanto la conectividad tanto con herramientas nuestras de datamine como con herramientas externas es muy alta en todas nuestras herramientas del núcleo core o sea del core de estudio perdón acá tenemos distintas herramientas para poder crear distintas leyendas de visualización o crear distintos filtros también tenemos una herramienta muy útil que es el filter la cual nos va a permitir hacer filtros de manera rápida a los distintos objetos que nosotros estemos seleccionando estos filtros son para poder visualizar en pantalla la información que nosotros queramos y poder esconder en pantalla lo que nos necesitamos en ese momento cierta configuración del sistema en la cual podemos encontrar herramientas de automatización como las macros o las scripts las que nos van a permitir automatizar distintos procesos para poder analizar también de manera automática ciertas condiciones y de esa manera poder tener análisis de forma más rápida análisis que no van a estar anexados al error al posible error humano ya tenemos las distintas herramientas del view pero nos vamos a centrar en estas de reportabilidad que como pueden ver aquí yo tengo un menú completamente personalizado el cual me permite indicar todo el flujo de trabajo que yo les acabo de mostrar aquí en el home y aquí en el report lo tengo en un solo menú de trabajo lo cual me permite a mí trabajar de forma constante de forma continua sin tener que estar cambiando entre las distintas opciones de visualización menos de trabajo perdón estas opciones nos permiten ingresar los distintos límites ya que si nosotros no tenemos estos límites definidos los podemos definir dentro del software con estas opciones para poder utilizarlas al momento de realizar nuestros análisis en el software voy a descargar todo de pantalla para poder limpiar mi pantalla de trabajo y poder mostrarles a ustedes las herramientas de reportabilidad que vamos a tener la primera con la que nos podemos encontrar es el PIT actual el PIT actual nos permite indicar cuál es la actualización del PIT quiere decir que nosotros podemos elegir ya sea un análisis entre un periodo y otro por ejemplo aquí estaríamos analizando la información que fue subida de la superficie del levantamiento topográfico que fue subido el 1 del 11 del 2020 que yo con estas opciones puedo ya sea previsualizarla en nuestra herramienta de previsualización puedo verla o también puedo cargarlo en mi pantalla de trabajo ya para poder verlo directamente aquí y poder rotarlo poder ver la información que está contenida en esta superficie lo mismo puedo hacer con la otra superficie para poder ver efectivamente cuál es el avance que se tuvo por ejemplo aquí estamos viendo un pequeño avance en este sector y también otro en estos dos sectores lo cual me permite a mí a través del PIT Excadition Boundary seleccionar la Boundary y por ejemplo si yo quisiera puedo ver el avance en todas las áreas al mismo tiempo o puedo elegir cada área que yo quiero utilizar ya en este caso como estoy trabajando con el área avance me permite visualizar la información para el área avance pero si yo me muevo aquí y selecciono el área pozos veo que al momento de seleccionar mi string me da la opción de visualizar solamente lo de los pozos entonces yo simplemente aquí le puedo dar a un calculate que el calculate lo que va a hacer es calcularme la diferencia entre ambos superficies pero tomando en consideración estas opciones de limpieza aquí yo le digo que si un sólido está con su volumen por debajo de un cierto volumen lo puede obviar para yo poder ir limpiando mis reportes y de esa manera poder ir teniendo una mejor reportabilidad al momento que yo le doy a calculate lo que hace el software de forma automática es calcular esta diferencia de volúmenes entre los distintos sectores que yo voy a utilizar como podemos ver esto es un proceso completamente automático el cual previene que yo por algún error de presionar donde no tenía que presionar o de hacerlo en un orden que no era el correcto poder cometer algún error de factor humano ¿ya? por lo tanto este proceso que va tomando su tiempo porque lo que está haciendo es específicamente calcular la diferencia entre las distintas zonas de trabajo y poder entregarme los reportes ya listos que vamos a ver inmediatamente del ploteo del Excel y de la reportabilidad pertinente aquí podemos ver que va avanzando y que está creando ya mis reportes y aquí me entrega mi mensaje que me dice que la tarea ya se completó si yo voy aquí abajo me muestra un resultado el cual me muestra la hora a la que fue generado si yo me muevo de día puedo ver los reportes que fueron generados en ese día con las distintas horas a la que fueron generados por lo tanto yo voy aquí puedo cargar a través de este ojo las previsualizaciones y me carga de forma automática se me abrió el PDF al otro lado pero me carga por defecto un PDF el cual me muestra un resumen de cuánto material estoy sobre excavando y cuánto material estoy dejando en terreno de acuerdo a las diferencias entre las distintas topografías levantadas me muestra quién fue quien generó este reporte en qué fecha y cuáles son las superficies que estamos levantando entre el primero de octubre del 2020 y el primero de noviembre del 2020 la diferencia entre los días es de 71 y de esa manera puedo ver la información correspondiente también puedo ver mi archivo de plots el cual como les comenté está ya automatizado para que me genere la información aquí al costado para que me muestre el avance hecho acá con todo lo que nosotros hayamos configurado en nuestro template ya que estos templates son editables nosotros podemos ir podemos cambiar que esta malla esta grilla en vez de verse solamente por el costado sea una grilla que se vea como una malla o puede ser una grilla que se vea en formato 3D también podemos cambiar la información que estemos viendo aquí para poder mostrar otra información pertinente a nuestro proyecto ya sea el avance banco a banco o te da las distintas condicionantes que nosotros tenemos en nuestra reportabilidad al mismo tiempo aparte de estos pdf nos genera este excel que como podemos ver es la representación del pdf del reporte del avance pero en nuestro excel el cual nos permite tener la información para poder realizar distintos cálculos distintos análisis que podamos hacer al mismo tiempo otro archivo que se nos abre es nuestra diferencia entre las distintas topografías levantadas la cual nos está viendo o sea nos está mostrando perdón en donde tengo una diferencia entre ambas superficies topográficas si por el contrario nosotros acá utilizamos esta flecha de cargar dentro del proyecto la información que se me va a cargar en pantalla es ese mismo sólido que les acabo de mostrar de la diferencia entre las dos superficies de trabajo en nuestra área designada porque recuerden que aquí estamos trabajando con el área pozos no estamos trabajando con el área avances ni remanentes yo aquí en mi ventana chip puedo ir y puedo ocultar la distinta información para poder visualizar esta información estos sólidos nos permiten poder ubicar contamos de los de bloque para poder efectivamente poder ver el tonelaje que hemos sacado cuánto tonelaje se queda en terreno o las leyes que estamos teniendo en cada uno de estos sólidos a través de las distintas opciones como por ejemplo este calculate wireframe volume el cual nos permite calcular los volúmen de las wireframes y también nos va a permitir ubicar contra un modelo de bloques en caso de tener los modelos de bloques de nuestro proyecto nosotros podríamos tenerlo en nuestra carpeta y de esa manera poder realizar estas ubicaciones contra modelos de bloques para poder explicarles un poco qué es lo que toma cada reporte y qué es lo que entrega acá dentro de nuestra presentación yo les voy a mostrar que de forma un poco rápida para que puedan ver principalmente de dónde sale la información que tenemos en cada reporte y qué es lo que nos genera podemos ver que el pit actual los inputs con los que trabajamos es una superficie topográfica natural para poder calcular no solamente el avance entre periodos sino que el avance global entre el inicio de explotación de nuestro pit hasta la superficie topográfica más actualizada podemos ver podemos ver también el uso de las superficies actuales tanto perdón los levantamientos topográficos tanto del periodo actual como del periodo previo o puede ser de dos periodos previos y así vemos el avance entre dos periodos la definición de los bancos para poder definir en cuánto se va a partir este sólido generado y las boundaries de los pit eso para poder trabajar con las distintas áreas de trabajo como bien vimos en el reporte generado y esto como comentaba nos va a generar un output en los cuales el pdf del ploteo y del reporte del excel en un pdf también nos genera el excel para poder realizar estos análisis nos genera también un sólido el cual es para poder como bien dice ahí para poder auditar el cumplimiento de estos avances que teníamos y también nos genera unas tablas de reportabilidad en formato dm las cuales esa tabla muestra la misma información que el excel pero en un formato de tablas que es perteneciente a data que nos permite también poder utilizar dentro del software para realizar distintas acciones en la reportabilidad de los rom como input va a tomar los la base de los stockpiles la superficie de nuestros stockpiles y las distintas y las distintas para poder indicar con qué stockpile vamos a trabajar o referirnos a un stockpile en específico o a varios stockpile o botaderos y como resultado vamos a obtener nuevamente nuestros pdf del ploteo también vamos a obtener el excel en formato excel y en formato pdf y también nuestros sólidos de los volúmenes de los stockpiles para poder auditar el estado actual para el periodo de nuestros stockpiles en el design complains vamos a ver todos estos reportes cómo se generan y todo pero para poder explicarle un poco en el design complains nosotros lo que tenemos como input es el diseño de un pit también tenemos el levantamiento topográfico de uno de los plis y una bondary de análisis para poder limitar nuestro análisis para poder obtener nuevamente nuestro ploteo en pdf nuestro excel tanto en excel como en pdf con lo sobre excavado y lo dejado en terreno de esa manera poder indicar justamente este súper importante cuando tenemos los subcontratos ya que este y el cumplimiento del plan son los que nos van a permitir indicar si la extracción comprometida por cada subcontrato se está realizando como corresponde porque si tenemos material que estamos dejando en terreno lógicamente ese material me repercute en que las leyes que estoy dejando en terreno el tonelaje y el volumen tengo que extraerlo en periodos anteriores versus una sobre excavación lo cual me va a repercutir en que estoy sacando más material del que me había comprometido a sacar y nuevamente nuestro sólido para poder indicar el cumplimiento o el incumplimiento de nuestras superficies en el plan complein podemos ver que en este caso no utilizamos el diseño de nuestro pit sino que utilizamos la superficie de el periodo que vamos a utilizar ya sea un periodo mensual sea un periodo anual pero la diferencia es que con las el design complaint podemos estar evaluando contra un diseño de una fase versus acá que estamos evaluando un avance más mensual semestral semanal de nuestro compromiso para la empresa también el levantamiento topográfico que ya hemos visto y una bondadriz de análisis adicionalmente también se agregó la opción de agregar una tercera superficie la cual no es solamente el levantamiento topográfico actual sino que también podemos analizar el anterior para poder indicar cuánto es el cumplimiento o sea la extracción que hemos cumplido la extracción que no está cumpliendo porque estamos sobrecabando o dejando en terreno y de esa manera poder tener tres superficies de análisis distintas que se las voy a mostrar inmediatamente esto nuevamente nos entrega los plots en pdf en excel en formato excel y en formato plot y los distintos sólidos para poder contrastar junto al modelo de bloque y poder realizar este análisis que les comento de las leyes que estoy dejando en terreno los tunelajes de estos volúmenes que voy a tener el último reporte que podemos generar es de los de las distintas tronaduras que podemos ir generando para eso vamos a ver un caso pero necesitamos sí o sí tener los online de la tronadura en sí la topografía de los pozos de sondaje que vamos a tener y la superficie de nuestro la superficie inferior de nuestros pozos para poder indicar hasta dónde van a llegar nuestros pozos de tronadura los reportes que vamos a obtener en nuestro ploteo en formato pdf nuestro excel con información acumulada de las tronaduras de los volúmenes nuestros sólidos de la tronadura ya que vamos a realizar un volumen de acuerdo a estas outlines que nosotros vamos a cargar vamos a poder generar un volumen y vamos a poder obtener nuestra información de la tronadura de manera rápida voy a volver al software para poder mostrarles un poco la información que les acabo de comentar por ejemplo dentro de nuestro rom yo puedo trabajar en mis rom de berry en el cual si yo cargo aquí mi por ejemplo yo voy a realizar un levantamiento para esa superficie con esa base la cual yo puedo cargar puedo ver que tengo varios rom en mi proyecto y puedo cargar aquí mis distintas boundaries para poder ver entonces de esa manera yo puedo cargar mi base y poder analizar cada una de ellas si yo por ejemplo le digo que quiero a través del campo stk name y quiero filtrar y solamente analizar alguno de estos stockpiles por ejemplo el del botadero la actualización del botadero que tengo para este mes lo puedo le puedo decir que solo me muestre esa bondadera y de esa manera yo sé dónde está ubicado puedo ir y decirle que me muestre el stockpile alfa 1 y sé cuál va a ser mi stockpile alfa 1 y de esa manera poder ir trabajando las distintas condiciones para los distintos reportes si se fijan aquí yo al abrir mi report date veo que en el día 12 y 13 están en rojo eso es porque se generaron para el 12 y el 13 distintos reportes los cuales yo voy a poder ir visualizando y de esa manera como les comenté poder obtener la información pertinente para en este caso el bin was cuánto es el volumen que tengo nuevamente mi reporte en formato pdf mi ploteo con la información pertinente solo a ese mi sólido pero por ejemplo el día 13 yo puedo encontrar un reporte el cual está hecho para no solamente un stockpile sino que para toda para todos los stockpile que yo tengo en este proyecto y de esa manera puedo de esa forma visualizar la información pertinente para cada stockpile tanto en el blog como en el reporte excel y en mi excel en formato de tablas de excel y al mismo tiempo poder obtener los distintos sólidos de trabajo para poder contactar en Twitter lo mismo va a pasar con el design complaint y el plan complains ya en el cual yo puedo visualizar cargar la información pertinente poder ver aquí si alguno de estos días se generó algún reporte y de esa manera poder trabajar con esos reportes ya de esa forma yo por ejemplo en el pit chiron no tengo ninguno pero si me voy al pitberry puedo visualizar que en el día 12 se generó un reporte el cual me va a reportar como les comentaba este loteo perdón el excel con lo sobre excavado lo que estoy dejando en terreno cuanto no se está cumpliendo de lo que debería estar sacando y cuál es el neto de lo que no estoy cumpliendo la diferencia entre estos dos también veo mi ploteo el cual me indica quien fue el que generó mi reporte con las diferencias entre lo sobre perdón lo lo que estoy dejando en terreno lo sobre excavado en metros cúbicos y el neto total de la diferencia entre ambos para poder ver perdón mi reporte en excel también y mi sólido poder visualizarlo de esa manera poder tenerlo para poder contrastar contra el terreno lo mismo lo mismo en mi plane con plane solamente que aquí es interesante porque aquí agregamos la tercera superficie que no solamente en este caso no lo voy a visualizar de esta manera voy a ir a mi carpeta de reportes para berry de reportes y voy a visualizar el compliance to plan pero voy a abrir este ploteo que es el que le estoy mostrando constantemente para que ustedes puedan ver nuestra tercera superficie la cual se genera de esta manera en este ploteo yo tengo mi ploteo del del avance hecho con la distinta información pero al mismo tiempo me indica que lo que está en verde o sea esto es el cumplimiento o sea lo que fue planeado fue vinado lo que está en amarillo es lo que fue planeado y no está siendo vinado o sea lo que estoy dejando en terreno y lo que está en rojo es lo vinado y no planeado o sea lo que estoy sobre excavando ya esto es un poco la generación de los distintos reportes y para poder ver el reporte del voy a descargar todo de pantalla para poder ver un poco la reportabilidad que tenemos para los avances de tronadura yo puedo acá cargar las strings de las tronaduras en pantalla y ahí yo tengo tres de mis tronaduras que voy a estar utilizando en este caso yo le indico un ID el cual aquí le voy a colocar un 3 para indicar que es la tronadura 420-1-3 le indico quién es el topógrafo que realizó este levantamiento de los pozos por ejemplo en este caso fue Paula y quién está realizando el cálculo del volumen en este caso soy yo cuando se realizó este levantamiento el 19 y cuándo está haciendo la tronadura generada aquí yo selecciono con qué tronadura voy a trabajar en el cual voy a trabajar con esta 01 que vendría a ser esta y yo simplemente le digo obtener contorno este contorno yo lo puedo expandir por ejemplo en 2.5 o en 3 lo puedo expandir para que me genere un contorno más ancho puedo también editar este contorno para que se apegue más a las líneas por ejemplo yo puedo ir aquí y decirle insertar línea le digo que voy desde aquí hasta acá pero que al mismo tiempo quiero que llegue hasta acá y acá de esa manera van a ver que se adapta la línea al contorno que yo agregué ¿para qué? para poder apegarme a los límites lo mejor posible de esa manera yo aquí en top surface selecciono cuál va a ser mi superficie de la superficie que va a ser esta azul y este va a ser mi contorno total de cómo va a generar la tronadura o sea yo voy a tronar todo este material con esta distribución de mis pozos de tronadura aquí le indico hasta qué cota quiero llegar o puedo indicar incluso una superficie a la cual quiero llegar de esa manera al momento que yo le dé a calculate lo que estoy haciendo es por ejemplo voy a cargar acá y de forma automática generé el sólido de esta tronadura el cual tiene en consideración si es que tengo una rampa tiene en consideración la superficie inferior que yo tengo voy a desvisualizar acá pero al mismo tiempo si yo le doy a un preview me va a abrir nuevamente mi ploteo mi sólido ya aquí tengo el sólido completo de el avance que estoy teniendo por tronadura y al mismo tiempo me abre mi plot en pdf el cual me indica acá cuál es el pit de trabajo cuál es el id de la tronadura cuándo se realizó el levantamiento topográfico y cuándo se realizó la tronadura quién fueron los los involucrados en el cálculo y en la y en el levantamiento topográfico cuál es el volumen total y aquí yo puedo ver cómo les mostré mi contorno generado con mis pozos de precorte y mis pozos de de labor ya de esa manera yo puedo estar visualizando la información ya ploteada directamente en esto y puedo a través de este sólido generado ya me lo puedo llevar a mi software de de evaluación de de por ejemplo data para poder evaluar si se está cumpliendo lo que yo estaba diciendo cómo fueron los diseños si se cumplen si no se cumplen y de esa manera poder tener un mejor análisis ya al mismo tiempo yo puedo generar un summary un resumen de todas mis cronaduras por ejemplo generadas entre el 12 del 4 y el 21 del 4 y de esa manera yo por ejemplo acá ya la tengo generada puedo abrir dentro bueno se abre este excel pero al mismo tiempo se me abre mi ploteo o sea mi pdf con un resumen de el volumen por cada una de las cronaduras quien fue el topógrafo a cargo del levantamiento quien fue el calculista y quien está generando este reporte como podemos ver aquí Paula generó los levantamientos de los pozos Enrique generó los cálculos y Cristian generó este reporte para poder visualizar cuánto es el total de explotación que se está haciendo entre estas fechas el 19 de abril y el 22 de abril de esa manera nosotros podemos tener las distintas reportabilidades podemos tener distintos reportes en un solo reporte por ejemplo porque podemos combinar reportes y de esta forma poder decir que yo quiero armar un solo reporte utilizando la información del pitberry a lo mejor utilizando toda la información o cierta información por ejemplo para el pitberry o para algún área en específica o algún tipo de reporte por ejemplo solamente quiero trabajar con los reportes de pitactual o los reportes de compliance to plan y de esa manera poder irlos agregando aquí puedo cambiar también al compliance to design los puedo agregar y de esa forma puedo publicar mis reportes para poder tener una reportabilidad completa también lo puedo publicar de esta manera y de esa forma puedo por ejemplo en un excel el combine report lo que hace es combinarme en un pdf todos los reportes que yo voy a tener y el publish lo que hace es mostrarme en este excel hoja por hoja aquí tengo la carátula del reporte pero aquí voy teniendo un resumen general de cada uno de los reportes que yo generé del pitactual tengo uno que me muestra detalladamente cuál es el pitactual que estoy utilizando en esta publicación del compliance to design cuánto es el cumplimiento del perdón del compliance to plan cuánto es el cumplimiento del plan que estoy teniendo cuál es el cumplimiento del diseño que estoy teniendo cuál es el avance que tengo de volumen en los ROM para este informe y por último cuál es el avance entre el 12 de abril al 21 de abril por ejemplo de mis distintas tronaduras y de esa manera yo este Excel lo puedo enviar para métodos de reportabilidad a los gerentes o lo puedo enviar en los formatos de del conjunto de plots de PDF que voy a tener de esa manera si bien sé que no todos en la faena van a tener acceso a la herramienta estudio survey todos van a poder tener acceso a la reportabilidad generada por estudio survey y por supuesto manteniendo esta conexión en la base de datos para poder mantener un orden y un flujo de trabajo preestablecido en el cual podemos ir trabajando en conjunto a nuestros distintos topógrafos principalmente eso es las distintas herramientas de reportabilidad que tenemos tenemos algunas otras de análisis que podemos trabajar pero a modo de conclusión estudio survey nos permite a través de su almacenamiento centralizado nos permite la gestión y auditoría de los archivos generados lo cual es sumamente importante sobre todo al momento de tener que dar respuestas o tener que contrastar la información nuestra con la información de nuestros subcontratos nos permite también poder generar cálculos de volúmenes automatizados poder generar distintos reportes y floteos que son personalizables de acuerdo a los requerir a los requerimientos de cada cliente y que se generan de manera automática que no tenemos que estar armando una y otra vez sino que lo armamos una sola vez y se generan de forma automática podemos realizar la integración con herramientas de levantamiento topográfico y con otros software como vimos estudio data mindpix pro o data blast por ejemplo tiene herramientas de edición y manipulación de puntos líneas y superficie lo cual nos da una alta potencialidad para poder hacer este análisis y poder modificar las distintas condiciones y podemos personalizar tanto los flujos de trabajo como los procesos con automatizaciones por ejemplo con las macros o las scripts lo cual nos da una alta versatilidad al momento de poder generar distintas automatizaciones personalizadas también para los requerimientos de nuestra faena para procesos o flujos que vamos a estar cumpliendo de forma periódica y de esa manera poder generar que los procesos no sean tan tediosos sobre todo en procesos que vamos a estar generando de forma diaria o semana ¿ya? agradecerles mucho la participación por cualquier duda bueno ahí está mi correo para que me puedan enviar cualquier duda cualquier consulta si tienen alguna duda también se las vamos a estar respondiendo para que poder responder todas las consultas que tengan todas las dudas y cualquier cosa nuevamente mi correo para poder ayudarles en todo lo que necesiten agradecerles mucho la participación de hoy y nuevamente alguna duda alguna consulta la vamos a estar respondiendo y o no 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 Gracias.